Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo enviar o retirar criptomonedas en Coinomi. Vamos directo al grano a ver cómo retirar y a la vez también cómo enviar. Primero de todo, accedes a tu cuenta de Coinomi, yo tengo ya lo que es el programa instalado en el ordenador y ya he iniciado sesión con mi clave secreta o contraseña. Y ponemos por aquí en la barra lateral izquierda un menú donde tenemos una opción de billetera y dentro nos encontramos diferentes criptos. Por ejemplo, estoy ahora en BTC que es una de las que tengo importadas en mi cuenta. Y vas a ver que aquí en la parte derecha, si no está la cripto que quieres, aquí tienes una opción de Add Asset para añadir una nueva moneda de las que están, la añades y ya está. Pongamos que queremos BTC, pues aquí la tenemos, la pulso y tenemos aquí la opción de recibir y al lado la de enviar. Pues básicamente si vamos a recibir, lo que va a salir directamente es la dirección de Wallet Default con la red clásica que es la red de BTC y también tenemos el código QR, la podrás copiar con ese botón y listo. Ya podrías enviarte desde cualquier otro exchange o wallet hacia BTC y llegarían Coinomi. Y después tenemos justo a la derecha el botón de enviar, aquí podríamos poner la cantidad de BTC o directamente lo correspondiente en USD y se haría la conversión automática y luego aquí en recibiente, pues bueno, que está un poco traducido, pondríamos la dirección de BTC donde queremos enviarlo, siempre con la red clásica, en este caso la red BTC. Le daríamos a enviar y se haría el envío y ya pasaría por las típicas fases y se llegaría a la persona en cuestión. Así que es así de sencillo, recibir, enviar, añadir asset para añadir una nueva cripto y desde aquí ya controlas todo. Entonces lo dicho, tienes por el canal que te dejo en la descripción también tutorial general de Coinomi y más vídeos y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que te haya servido, un like si es así.